Toxin y Flystar estuvieron acompañados de Skyde para hacerle frente a Mamba, Pasión Cristal y Jessy Ventura en el duelo estelar de la final de Prohibido de Criminal Lucha Libre. Ambas tercias apoderaron del control sobre sus rivales durante varios momentos del duelo, principalmente el bando rudo, quienes no dudaron en atacar en conjunto a las shotas. Posteriormente Mamba se llevó el triunfo en su favor sobre Toxin. Al término del enfrentamiento se lanzaron retos dentro del range entre el victimario y la reina de YouTube, quien puso sobre la mesa regresar como Black Mamba. En el Torneo Prohibido Aeropanther quedó descalificado automáticamente debido a que realizó unas tijeras sobre Celestial Boy, mientras que Sol y Origen quedaron empatados, lo que les dio su pase a la final. En dicha etapa el Mirrey de la Lucha Libre fue elegido por los jueces Black Terry, Skyde y Christian Martínez de Lucha Time como el absoluto ganador. Las cosas entre Villano Tercero Jr. y Fuerza Guerrera Nueva Generación se salieron de control, esto después de que terminaron empatados por no regresar al ring y continuar con los ataques entre la afición. El Bendito y Vándalo realizaron su debut con el pie derecho, pues pasaron por encima de Mike y Voltrex y Yoruba y Freelance. Látigo obtuvo el triunfo luego de medirse en un triangular en contra de Tomba y Shoko. En el único duelo femenil, Seuxis logró salir con la mano en alto frente a Lady Lee.